Bueno, bueno chicos, ¿cuándo y cómo se forma un Yalba? Hace seis años, ¿no? Sí, en el 2007 Ellos tenían un grupo, se llamaban es guince O sea, ellos ya estaban armados Cuando entro yo, se cambia a... Se cambian el nombre, no más Cambiamos el nombre, claro ¿Y por qué cambian el nombre? No sé, para darle un aspecto distinto ¿Cómo era? Sí, porque nos habíamos juntado para gobernos ¿Y guince cómo se forma? Y nosotros... No me voy a decir esta verdad Nosotros decidimos voltear a un grupo Que llamamos Eclipse En un cumpleaños Nos dieron los instrumentos Y tocábamos así, un poquito así ¿Pero sabían tocar o probar? No, porque incluso hasta ahora No, y bueno, hicieron el quince, quince Y quedó Bueno, digamos, a otro cumpleaños Que tocaba Eclipse Y querían que hagamos el tema Que hicimos ¿Ah, les gustó, digamos? Sí, pero era para amistad anual, no por gusto musical De pelote ¿Y era el amigo de los chicos de Eclipse? Sí Íbamos hablando así ¿Y la banda cómo está conformada? ¿Cuántos son y quiénes son y qué hacen cada uno de ellos? Somos... Somos... Un... Bueno, ¿son nomes? ¿Dienes? ¡Nueve! ¡Nueve! Yo cuento de los que somos nueve Somos nueve ¿Quiénes son? ¿Nombre, apellido y lo que hace cada uno? Eh... O si no, si no, si me dicen... Mi nombre es Laura Antanelli Él es Germán Fajes Él es Luis Pinto Que toca el timbal Somos las voces nosotros dos Después están... Javier Ferrero Javier Ferrero en el teclado Guillermo Marelli en la guitarra Bueno, el nuevo bajista que no sé si se llama No sé si se llama, porque ayer ensayamos con él Gerardo Rojas en... Bongo Bongo Y Julio Bogado en La Bateria ¿Ustedes tocan temas propios? ¿Hacen cover de otros? Claro, como a todos ¿Los convierten? Todos los pueden hacer cover Claro ¿Y tienen... ¿Pero tienen algún artista favorito? O... ¿Cómo eligen, digamos? No. No, no, no Por ahí tratamos de hacer temas que incluso no están en cumbia, digamos Claro, porque es también habitual normalmente Claro, también hacemos temas que están hechos en cumbia Por ahí es distinto a lo que grabás Generalmente tratamos de grabar La grabación de los temas que no son cumbia Y en vivo hacemos lo que está pegando, digamos Y aparte lo que grabamos, mezclamos un poco Ajá Ajá ¿Y por qué... ¿Hay alguna razón por la que se llaman cumbia base? No, porque el estilo que hacemos se llama base Ah... Claro Porque, viste, hay cumbia villera que le canta... Como un porro... ¿Y qué? ¿Y cuál es la cumbia? ¿Cómo es la cumbia base? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se caracteriza? No, no... Por la base, o sea, el ritmo El ritmo es el ritmo Ah... El ritmo es el ritmo ¿Y es lo que hacen la mayoría de los grupos acá o no? No No ¿Quién hace? O sea, fue así El estilo común acá en Corrientes Siempre eran el estilo que hace Gillo y los chicos 10 y Eclipse, digamos Bueno, nuestro estilo es distinto a esos estilos de otros O sea, es como un estilo... ¿A qué grupo? ¿Néstor en Bloque conoce? Sí Ah, sí, eso Ah, bien Y entonces ahí pegó, por eso pegó, porque no había grupo que haga este estilo Claro Oye, aparte de los temas... Ahora ya hay varios, porque después de nosotros salió el arranque, después hasta cumbia Bueno, un montón de grupos Fue una puerta, digamos que abrimos y entraron todos Y ahí arrancaron y empezaron a aprender a tocar... O en los otros integrantes... No, bucamos de música No, bucamos de música Porque escuché bandas que decían, no, y estuvimos aprendiendo a medida que yo... Claro, no, igual se aprendió Sí, él sí aprendió por el que a mí Él sí aprendió Él sí aprendió Él es, vos sos pana, yo también hago... Sí, es todo Él es el enviado, por eso le decimos el enviado, ¿viste? Él es el enviado ¿Por qué ahí lo enviaron así? Vuestros enviados Vuestros enviados Vuestros enviados Yo le llamé por teléfono y no sabía cómo decirle... Hola, nomás le dije... Porque me dijeron... Porque me dijeron... Yo sabía que era personal, porque me decía... No corten, me decía... Me quedé yo ahí... No hablaba nada, entonces corté... ¿Cómo se llevan con los otros grupos de cumbia? Bien, o sea, nosotros personalmente no tuvimos ningún problema Por ahí viste, que te dicen cosas y qué se yo, así... Pero... ¿Nosotros? ¿Nosotros? Siempre no No hay rivalidades... Por nosotros no, digamos Por parte de nosotros Siempre hay... Competencias siempre hay, viste que hay... ¿Quién es su competencia directa? ¿Tienen...? ¿Por qué? ¿Competencia? El grupo en el que... Por ejemplo, si tienen que hacer un... No, al que nos armaron como una rivalidad era con el Arranque Pero... Con los chicos del Arranque nos llevamos re bien, nosotros Eramos seguidores Claro Pero como salieron después de nosotros haciendo el mismo estilo Es el grupo que salió siguiendo a nosotros haciendo el estilo Entonces, por ahí por ese lado marcaron un poco al Arranque, ¿no? ¿Cuál te gusta más, digamos? ¿Es el Arranque? ¿Vas a hacer quise yo con nosotros o entre nosotros está todo bien? ¿Y normalmente a dónde tocan? Nosotros tocamos... Cumpleaños Generalmente ¿Piezas privadas? El 90% cumpleaños Acá no hay casi boliches Baila no De cumbia No hay casi bolichas No hay casi bolichas No hay casi bolichas No hay casi bolichas Ah, sí ¿Tienen... Notan que hay... Por ejemplo, en los últimos tiempos, bueno, se vio el tema de... Unión por el silencio y demás Que tienen una especie de persecución hacia... ¿Notaron ustedes en sus presentaciones y cosas? Sí... Un cartón Sí ¿Qué piensas? ¿Qué pienso yo mucho? No, la verdad que no sé Yo pienso que... Que no tiene nada que hacer eso Es lo que pienso Realmente que les digo No, o sea, yo en... Antes de lo unión por el silencio empezó el tema de la policía La policía Que cerraba la cuadra cuando tocábamos Ahí ya empezó el problema Pero yo entiendo que los seguidores todos se molestan Pero... Hay que buscar otra herramienta para que no nos corte Que colaboren ellos También yo entiendo que si tocamos acá De al lado les molesta Pero, o sea, si cuidamos el volumen Intentamos de todas formas nosotros O sea, no contestar llamadas, mensajes, nada Para que no hagan los seguidores Claro Que nadie se entiende a donde tocamos Pero es, o sea... Es lógico que te vas a un lugar Ah, y por el mensaje Y en el primer lugar no hay nadie Y en el segundo están todos ¿Tienen muchos seguidores? No, ahora no hay tantos Como antes... Y que no yo mucho con el tema este Pero de que siempre llegan De que... Siempre va a haber, digamos O sea que... Si tenés... Buscamos toda la forma para que no, digamos Eso de tener muchos seguidores del tema es que... Si tenemos un cumpleaños nosotros Y... El sábado armamos un grupo Y tenés ocho lugares Te van a seguir los ocho Todos te van a seguir los ocho Todos te van a seguir los ocho Todos te van a seguir los ocho Porque no se van a seguir los ocho Porque no se van a ir con nosotros Que tenemos una joda Y quedan cara de locos Se van a... O sea no importa Pero antes era Gillo Es por la cantidad Es por la cantidad Es por la cantidad No importa si es lindo O es por el grupo O no porque hay joda No, antes era eso Ahora todos son seguidores de todo, digamos No hay nada No hay nada Porque antes había una competencia Mal, digamos Que era de Gillo No, no, no Todos le siguen a todos Mirá vos Este... ¿Y qué piensan de los seguidores ustedes? Que fueron seguidores en algún momento No, pero nosotros O sea en la época que nosotros Que seguíamos Eclipse No había... No era el boom de las 110 Que había por todos lados Sino que nosotros No había ni monta No No Le cargábamos un hasta Un auto Y lo vivíamos Pero nunca Tampoco habremos sido 50 Como mucho No era tan peligroso Y por ahí están... Están señalados Están muy señalados Por ahí los seguidores Y hablan de conflictos ¿Eso es tan así? ¿Conflitos? ¿Cómo? Por ahí O por el ruido O porque se ponen a tomar en las veredas Eso Nosotros no sabés cuántas veces nos hablamos Nosotros Porque llegamos a tocar O a veces bajamos a tocar Y hay un Gil que está con su música Adentro Pum, pum, pum Nosotros también Claro O sea, lo hablan de escuchar el té Pero no lo escuchan No Se va Porque Si no piensan con la moto Y ¡Pah! 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 Y los vecinos creen que Nos dicen ¡Ah! Está haciendo un corte con la moto Lo van a tirar las kilas Y 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 por ejemplo ¿Cuántos cumpleaños pueden llegar a ser en una noche? ¿En un fin de semana o en una noche? En una noche No, no sé El récord fue ¿Cuánto? Dieciséis Dieciséis No, todo el día A las dos de la tarde A las dos de la tarde Empezamos hasta las ocho y media de la mañana del otro día Y... Cortamos ahí Y empezamos a tocar a las cuatro Y terminamos a las nueve y media del otro día Lo que pasa es que los Bums son todas las fiestas populares La... Exacto O sea, no sé O sea, no sé Y a la Virgen Eh... Al gauchito Gilman ahí con Kealen Ese... Y ahora si viene el miércoles La muerte Ya tienen un cronograma ¿En capital o van por el interior? No, no, no El capital El interior es muy... No, no No, o sea Vamos Pero eso es Tienen una sola Si van a ir a una sola Por ahí la enganchar con otro Pero... Generalmente... Delicás la noche a ir al interior O acá O allá O acá ¿Cuánto sale? ¿Cuánto está cobrando un show? 500 pesos ¿500 pesos? Acá Claro Acá salgo Claro Lo que pasa es que Hay como ahí todo Hay un mercado detrás de eso El tema es que si... O sea, para mí no vale 500 pesos lo que nosotros hacemos No... Pero... Si... Supongamos yo le digo... Le cobro 100 pesos, ¿no? No dicen Porque generalmente El público que a nosotros nos escucha No... No son... ¿Cómo te puedo decir? O le prestan viejo O la vocora por semana No es que tiene un sueldo digamos Ajá Claro Y... A veces por ahorrar 100 pesos Le llaman a otro Y no pasó así Hasta por 50 pesos Claro Mi mamá por ejemplo Mi mamá es cantante Y ella me dice Ay no, es muy poco Yo... Tu mamá te canta No, ella canta boleros O sea, no hay otro Se maneja en otro ambiente Y entonces ella, no sé Cobra 2000 En un cumpleaños Para ir a cantar en un cumpleaños Me dice Ay no, es muy poco Le guste el coran Porque yo... Mínimo Me dice Tienes que volar ¿Tienes que volar? 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 Claro Claro Para gente Primero que... Jóvenes Que no... No disponen de una... De un... No, por eso no... No hay gente Inclusivo a otro grupo Que... Como mucho Eso Hay otro grupo Que por ejemplo Por el... La otra vez Tocó un grupo Hablaba en mi casa Y estaba hablando con él Que maneja Y... Ellos estaban desarmados Y volvieron Malasquitas ¿Se llama el grupo? No sé si Si, 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 si Cuando estaba hablando Con el... Que maneja el grupo Y me dice Mirá, Loco de los 700 Y me dice Que bueno Que bueno Y... Pero por el tipo de música Que ellos hacen No... No van a tocar en la casa Un pendejo de 17 años Y nos tocan En... En... 50 años A una señora Y nos... Casan Y nos apuntan A un público más adulto O sea, entonces Tienen la posibilidad De... Por cobrar Yo le voy a decir 700 Y me saca cagando Sí Entonces no se... Si quieren vivir En la cumbia No, no se puede No, no Tenemos nuestro trabajo Aparte Lo hace Al grupo Sí Entonces solamente A fines de semana O entre semana Por ahí también Entre semana Por ahí también Pero acomodamos Digamos Ponerlo a la siesta Que... Yo por ejemplo A la tarde no trabajo Pero él sí Otro de los chicos también Y bueno entonces Si de día O a la siesta O a partir de las nueve de la noche Hasta... Como mucho a las una Ponerlo Porque tenemos que Levantarnos temprano Todos y eso Seguir los ensayos A la noche A la noche A la noche Puede ser lugares Que nosotros nos tocamos Ellos tocan Por ejemplo La Costanera Eventos grandes Sí Las veces que fuimos a la costanera ¿Te acuerdas? Dos veces que fuimos a la costanera Nosotros... Bueno, si eran eventos grandes Así que localizaban a la provincia Sí, todo bien Pero... ¿Te acuerdas una vez Dos cumpleaños que hubieron ahí Donde... Donde era Donde flotando La cosa es que ahora estamos... Estamos mal vistos La... Claro Con el tema de seguidores Me hice miedo Desde hace cuándo están con ese problema Sí, bastante Ya empezamos, eh No sé Pero... Pero ahora mucho menos El tema que ya está... Ya está quemado, viste Porque ya... La gente te relaciona con... Fíjate, nosotros antes tocábamos El cumpleaños Que ahora no... No podemos... Tocar... No podemos ni pisar El regata Nosotros... Ah, no... No... Guaraní tampoco... Fuimos... Fuimos al Lote Guaraní En 15... En el casino arriba En el casino, en el salón arriba ¿Dos veces? Dos veces Y nos llevaba gente de... El... El... Cuando no fuera... Que era... Sí... Una... Una era la prima de... Virginia Gallardo... Fue por los temas de ella... Veo que... Pegó... Pero ella no estaba... Ya había... Tenía una... No... Bueno y todo ese tipo de fiesta... De nivel digamos... Ajá... Ganó... Desde que empezó la persecución a los seguidores... Claro... Porque... Pero siempre no fuimos sin gente... Siempre... O sea... Este tipo de... Fiesta... Si todos... Si... Cualquiera que te llame... Te pregunta... ¿Cuánto me cobrás sin seguidores? Claro, porque tú sabés que harías tarifas con... Sí, nosotros somos la verdad. Me trajame ese... Dos pesos. Y con seguidores, ¿cuánto me cobramos? No, mismo nada. Me cobran ellos. Nos vemos gente. Espera, en el corriente, ¿la cumbia se escucha mucho? Se escucha mucho, sí. Acá es todo cumbia, dicha mamá, que a mí no me gusta, pero se escucha, sí. No, pero acá solamente no se vive la música porque el Chaco es totalmente distinto. Es distinto. Allá se cobran re bien. Allá un cumpleaños, por ejemplo. Mínimo. Dos mil pesos. Mínimo. ¿Ustedes? No, no. Los grupos de acá no entran al Chaco. Ah, ¿qué? El grupo del Chaco sí entran. Ni un grupo de acá. ¿Qué grupo de acá va al Chaco? ¿Por qué pasa eso? Porque los chaqueños cuidan su... Su mercado. ¿Entendés? Nosotros no. Nosotros al contrario. En vez de cuidar nuestros, incluso los empresarios acá, tampoco. Aparte el que maneja... No, ellos van a estar de todos lados. Todo el ambiente del grupo que trae el grupo de Buenos Aires y todas esas cosas, el Chaco ya tiene su... Y él te dice quién entra y quién no entra. Ah... Este... Y usted... ¿A usted, por ejemplo, a los programas de tele los invitan? Sí. Sí. ¿Van? Eh, hay... Sí. Hay... Sí, ¿no? Sí. Nos vamos a estar de la una, sino el del que sigue, el de las tres. ¿Eso ayuda o...? Sí, ayuda. Sí. Pasa que nosotros vamos ahora, cuando grabamos temas para presentar... ¿Cuántos discos tienen? ¿Tienen el grabado? Tema, tenemos... Mirá, tenemos 82 temas de abajo. Ah. ¿Sabés por qué? Porque... Estaba viendo el pendrive, está viendo... ¿82? Pero ellos no tienen... No, no. No tienen un CD. No. No tienen previsto. No. Eh... Hacen muchísimo... Eh... Todo el tema de esa edad y todas esas cosas. Porque cuando nos iban a cortar las actuaciones, nos ponían excusas de... Bueno, vos pagamos los tributos, vos haces esto... Y no, no, no. Entonces nos pusimos las pilas para... No. Igual que... Nos hicimos ahí las marcas, patentes y marcas. Sí. Claro, pero... El tema que... Al igual no es como para grabar un disco original y eso. Y te piden... Ocho mil, quinientas cosas ya, ¿no? O sea, mil trámites son... Hasta nada, hasta ahora. Y nadie, por más. Sí. Todo. Todo. Engaciado. Sí. Vos sos tía de Renzo, ¿no? Sí. Este... Uds... Hicieron... Este tiempo... ¿Sirvió por lo menos para... El grupo... Para hacer campañas y demás? ¿O cómo viste? O sea, desde la cumbia se pudo hacer algún... No, no, no. Eventos no hicimos. No, no, no. En general no... Porque el único evento que... Los que se hicieron fueron en la costanera. En nuestro grupo... Olvídate que vas a ir en la costanera. O sea, que ni siquiera pudiste... Ni siquiera eso, no. No, pero... Por el tema de la cumbia, cuando nos enviamos al canal... Sí, decían... Hablaban... El tema de la grabación de hoy... O cuando fuimos a tocar el corrido de la cumbia también... Digamos... El... Que es donde... Convoca mucha gente... Pero... Es como que... Cuando iba ella... Porque saben que... O sea... Y ahora... Tienen previstos hacer algo... Seguir con el tema... Sí, sí, sí... Con el tema de la cumbia... Y pasa que mi hermano y mi cuñada... Todavía necesitan un tiempo para... Bueno... Están... No, por supuesto... Para... Nuevamente... Ellos... Justamente mañana viajan... Para... Se vienen... Tienen que traer todas sus cosas... Mudarse... Pedir el pase de mis albino más grande... Y eso... Y bueno... Y cuando vienen ahí recién... Tienen pensado... Ellos están queriendo hacer una... Fundación... ¿Viste? Pero... Están viendo el tema... Ellos quieren poner el nombre de Renzo... Sí... Una fundación... Una fundación... Sí... Para ayudar a todos... A las familias que se... De los chicos que esperan un trasplante... Ese es el fin... Ellos quieren eso... Eso lo podemos... Eso... No lo puedo decir... Así... ¿Lo puedo escribir? Sí... Ah... Bueno, bueno... Sí, sí... Por las dudas... Ellos quieren hacer una fundación... El tema es que no les están permitiendo... El tema del... Que... Que... Le pongan el nombre... Ellos quieren poner el nombre... Que... Ellos no le encuentran sentido... Si no le ponen el nombre de él... ¿Entendés? Porque él abrió muchas puertas... Acá... Y en todos lados... Muchísimo... Es increíble... O sea... La donación de Orano... Estaba para atrás... Sí... Estaba para atrás... No... Yo... Yo admito... Y... A todo el mundo le digo... Quizás... Si a mí en algún momento... Me pasaba algo... Diga... No quiera... Nunca... Pero uno no se pone a pensar... Que pasara algo a mi hija... O a mí... Yo no... No... No tenía parte... No tenía idea... No... No estaba... Tuvo que... Pasara a mi sobrino... Ver... Yo... Todo lo que él pasó... Para... Enterarme de lo que es... Y decir... Sí... Yo voy a ser donante... Y mis hijas también... Y... Y... Todas las personas que yo tenga... Llegadas... Informarles... Y decirles... Cómo es... Y... Lo... Lo que ayuda... O sea... No le fue... Que mi sobrino... No haya vivido... No quiere decir que... Que... Que siempre pase eso... Hay muchos... Yo conocí... Cuando viajé... A Buenos Aires... Conocí... Muchas personas trasplantadas... Que ellos te dicen... Yo tengo tantos años... Y mi corazón tiene tantos... Y eso... Son... Normal... Si yo es más vieja... Nos va... Bueno... Muchísimas gracias chicos... Por venir... Un gusto... Conocímos... Un gusto a ustedes...